Y bueno, también podemos aprender de Gaby Mejía de Angel Care, que hoy está con nosotros con un tema muy interesante. ¿Quieres saber cuál es? Pues vámonos con la princesa Urbina, que ya está lista y dispuesta. Princesa Gaby, ¿cómo están? Es así, Tony. Yo estoy súper bien acompañada. Me encantan los martes. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias. Siempre traes una sonrisota, oye. ¿Qué es? Dicen que es martes. De actitud positiva. Positiva, claro. Oye, ¿cómo pasaste el buen fin? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Por qué ese bien así tan bien? Bien. Ay, luego me platicas. Bien. Lo que sí nos vienes a platicar hoy, Gaby, bueno, es el tema que nos tiene en Angel Care. Sí, hoy venimos a platicar del cuidado de la piel durante el embarazo. Ay, me queda perfecto, fíjate, para ahorita que estoy en este proceso. En este proceso. No, es mentira, es mentira, es mentira. No se espanten, no se espanten. No se espanten. No se espanten. Cuéntanos, por favor. Bueno, como en esta etapa la mujer sufre y vive muchos cambios, entonces también la piel resiente esos cambios, porque precisamente hay un proceso hormonal bastante interesante, entonces esto lleva a diferentes alteraciones que puede ser desde la piel de la cara, cuando sale lo que se llama el embarazo, pero eso ya será hasta el final del embarazo, también después viene también la flacidez, hay algunas cosas, algunos cambios que se van dando durante el embarazo, el crecimiento del embarazo, el crecimiento, el crecimiento del embarazo, el crecimiento del embarazo, el crecimiento del vientre, el estiramiento, el estiramiento, el estiramiento, generalmente sucede que en el último mes es cuando, es que no tenía nada, ya me salieron estrías y estoy toda llena de rayas en mi pancita o en el área de glúteos, y entonces quedan algunas secuelas interesantes después del embarazo. Para ello entonces tenemos que evitar cuidarnos. Claro. Hay diferentes cuidados. ¿Cómo hacemos por ejemplo con el paño, Gaby? Mira, la cuestión de hormonas combinado con sol te va a llevar seguramente a mancharte, a pigmentarte de la piel, entonces hay ocasiones en que no lo puedes evitar, pero lo que sí puedes hacer es protegerte, utilizar una buena pantalla, un buen protector solar, para que al menos no puedes evitar producir hormonas, pero lo que sí es, puedes cuidarte de los rayos del sol. Gaby, por ejemplo, ¿hay alguna pantalla especial durante el embarazo, por los químicos o algo así? No, generalmente se pueden utilizar aún en el embarazo, la gran mayoría. De cualquier manera, pues ahí en casa, fíjense las damitas que están embarazadas y que están utilizando cualquier crema, protección solar, aceites, cualquier cosa, chequen ahí muy bien en las instrucciones o contraindicaciones, que no vaya a decir que está prohibido en el uso de embarazo y lactancia. Otro de los cuidados importantes es hidratarse y nutrir bien la piel de los senos, del estómago, del área de glúteo, pues porque ahí es a donde aparecen las estrías, entonces pues igual también ponerse suficiente crema. ¿Hay cremas especiales? Sí, 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 hay cremas para estrías que generalmente vienen muy emolientes, muy nutritivas, con vitaminas, con aceites, por ejemplo, aceite de almendras dulces, hay algunos que combinan también aceite de oliva, aceite de cojova, aceite de coco y se lo ponen en toda la zona. No solamente cuídense la panza, cuídense también los glúteos, porque a veces nos cuidamos mucho una zona y descuidamos otra y ya después resulta que también ahí salió algo, pasó algo, ¿no? Entonces cuídense muy bien esa parte, porque además después ya cuando nace el bebé, pues los senos tienden a crecer todavía más. Por la lactancia, por supuesto. Y entonces ahí es a donde empiezan a salir las estrías y algunas no salen estrías, pero de todos modos viene lo que es la flacidez. Eso sí. Y ya después que terminas de amamantar, pues resulta que ya los pechos, los senos, pues ya están bastante flácidos, ya se caen. ¿Podemos ir a Angel Care durante nuestro periodo de embarazo para hacer algún masaje de hidratación? Sí, por supuesto, alguna nutrición para la piel, protección para la cara, y también masajes para la espalda, porque el peso, exactamente, también la espalda lo resiente, y también tratamientos para las piernas, para evitar lo que es la aparición de varices. Claro. Entonces, si te cuidas en el embarazo, yo creo que puedes salir bien librada de ese proceso. Te recuperas más pronto, ¿no? Sí, 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 de todas, de todo a todo, y evitas que te queden secuelas, de el ser madre es lo más maravilloso que nos puede pasar a las mujeres, pero en el aspecto estético hay en algunas ocasiones que les va muy mal, y hay que batallarle mucho. Entonces, ¿para qué batallar después? Sí, sí podemos evitarlo. Prevenir y cuidarnos. Prevenir y cuidarnos desde antes, durante, y después pues mucho más, porque ya tenemos que ir acomodando el cuerpo, esperar a que vaya recuperándose, y de lo que haya quedado, pues entonces hacer ya tratamientos paliativos. Así es. ¿Tienes cursos o algo en Angel Care, Gaby? Sí, el próximo lunes iniciamos el diplomado de masajes y tratamientos corporales. Son seis meses el diplomado. Próximamente también vamos a tener el de extensiones de pestañas, pero bueno, yo ya les digo después la fecha exacta. Estamos preparándolo para que esté muy bien. Fresquecito además. Pues muchísimas gracias. Usted acuda a Angel Care si está embarazada, bueno, para que nutra, hidrate su piel y prevenga todas estas secuelas que nos deja el embarazo. Hay que consentirse, por supuesto, en Angel Care. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Les saco llamadita para el pastel. Juan Raúl Jiménez Hernández, Colonia Los Pinos. Un abrazo, felicidades. Participas para la rifa del pastel. Por lo pronto, usted no le cambie. Está en el lugar correcto. Eso sí. Tardes de café, desde la ya damos un corte. Y regresamos. Hasta luego. Chau.